El corregimiento de Guatapurí, ubicado al norte de Valledupar en las estribaciones de la Sierra Nevada del Cesar, celebró el décimo encuentro cultural de Gaita y fiestas patronales de la Virgen del Carmen, con actividades propias de esa comunidad cancuama. Este es un corregimiento que a pesar de la violencia que hemos tenido, que lo que nos ha dejado ha sido algo muy maravilloso, y es nuestra cultura por la cual nosotros en este evento luchamos por ella. En esta bella población de Valledupar se dieron cita a conocedores de la cultura de los cancuamos para resaltar la importancia de la Gaita tradicional del pueblo indígena, buscando la conservación de la tradición y las costumbres que heredaron de sus ancestros. Hoy, en un encuentro cultural de la Gaita, demuestra que todavía nuestra cultura en el tema de la música y la danza sigue vivo. Es un elemento muy fundamental para nosotros porque a través de ella es que nos hemos mantenido. Con actividades culturales y deportivas, se llevó a cabo el décimo encuentro cultural de la Gaita y fiestas patronales de la Virgen del Carmen, en el corregimiento de Guatapurí, que contó con la participación del secretario de Cultura del municipio de Valledupar, Miguel Morales Campo. Gracias.